Hoy aprenderemos tres efectos increíbles de transparencias para tus cuadros. Hola, hola mis creativos, hoy es un buen día para llenar nuestra vida de color y ser felices. ¿Cómo estás? Yo feliz de recibirte el día de hoy, como cada lunes a las 6 de la tarde hora de México. Y bueno, pues vamos a empezar con lo importante que son los materiales. Entonces, necesitarás lienzos, papeles, papel de china o de seda, claro está tus pinturas acrílicas y una gaza como esta, esas que se usan para curación. O también existe la tela de gaza para otros fines. Así es que manos a la obra. Pues por aquí tengo un poquito ya más avanzado el trabajo, porque hoy quiero que disfrutes muchísimo de estos tres increíbles efectos de transparencia. Y te tienes que quedar hasta el final porque te voy a enseñar unas muestras terminadas. La cosa más hermosa que te puedas imaginar. Los efectos de transparencia nos ayudan mucho a dar capas y capas, a darle profundidad a los cuadros y hacer que estas capas y estos materiales hagan unos, perdón, efectos maravillosos. Yo sé que esto te va a encantar, así es que si esto te está gustando, regálame un like, comenta, mucho, 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 comparte y sobre todo suscríbete y toca la campanita para que no te pierdas de nada. De acuerdo, pues yo ya estoy lista por aquí y vas a necesitar también un poquito de pegamento blanco o cola blanca o si tienes por ahí nuestro grandioso sellador, ya sabes, sellador acrílico o el mod posh también te puede servir que es maravilloso. Entonces, estamos listos para esto y vamos a arrancar con el primer efecto que va a ser el efecto solo de acrílico, pero vamos a combinarlo para que veas cómo se puede utilizar con otro de los materiales. Bueno, vamos, saludos a María, a Luz Mari y a Amanda. Muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro también está ya por aquí. Qué gusto, qué gusto, qué gusto me da que ya estén. Bueno, pues vamos a empezar. Yo tengo agua limpia, unos colores en acrílicos. Cogí un morado muy claro, un naranja y un verde. Recuerden que vamos a, en este caso son puros secundarios. Van a ver qué lindo se ve. Y ya de una primera capa, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, como algunas veces lo hemos hecho con nuestro acrílico acuareleado, se van a lograr unas transparencias hermosas. Pero antes de eso siempre te digo, hidrátate, haz tu ambiente, pon tu musiquita, siéntate cómodo, pon a la mano todos tus materiales. ¿Por qué no? Toma nota porque esto está por iniciar. ¿Ok? Vamos a hidratarnos. Gracias Alejandro, que conociste mi canal hace unos días y que te parece excelente. Pues muchísimas gracias. Vas a ver cómo vas a llenar tu vida de creatividad, de muchas técnicas que te van a sorprender y que vas a poder aplicar y hacer unas cosas bellísimas. Y quiero que después me escribas aquí todo eso que vas a ver. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar manos a la obra. Vamos a ponerle un poquito de agua ahora a este verde. Es un verde hoja de acrílico. Acuérdate que estamos trabajando con acrílico. ¿Por qué? Porque el acrílico tiene una gran versatilidad y amamos el acrílico porque nos permite trabajar transparencias, técnicas mixtas y muchas combinaciones. Recuerda que te tienes que quedar hasta el final para ver cómo es que esto se logra en un resultado maravilloso. Bueno, ponemos agua, mucha agua al acrílico y aquí vas a alcanzar a ver cómo se logra la transparencia. ¿Ya viste? Se alcanza a ver muy bien la parte de arriba que es verde hoja, pero también se alcanza a ver muy bien la parte de abajo. ¿Qué te platico? Le puse poca pintura para lograr este rayado. Puedes hacer muchas, muchas versiones. También puedes trabajar con una esponja, con un rodillo de esponja, con un trapito, con una toallita, con un pincel más seco, menos seco. Y entonces vamos a lograr las transparencias. Vamos a trabajar ahora de otra forma el pincel. Vamos a preparar un poco de naranja, pero vamos a seguir trabajando con mucha, mucha agua. Y vamos a dar las transparencias. ¿Esto tarda más en secar? Sí. ¿Por qué? Porque tiene mucha cantidad de agua, pero eso es lo que nos da la posibilidad de la transparencia. Puedes hacer unos puntos desgastados, obsérvalo. Mira qué belleza. Pudieras también chorrear, hacer que esto corra sobre el lienzo. Ahora vamos a levantarlo y vamos a hacer que esto se haga aquí, se alcanza a ver. Vamos a hacer que esto caiga. Mira. Y son diferentes efectos. Y se alcanza a ver la transparencia, que es lo que hoy estamos trabajando. Transparencia con el primer material, que es acrílico con agua. Gracias, qué bueno que te encanta. Se me hace muy, pero muy bonito. ¿Por qué? Como te digo, la transparencia nos ayuda a dar muchas capas, a hacer muchos efectos y a dar profundidad. Quédate hasta el final porque vas a ver qué belleza de resultados te voy a enseñar el día de hoy. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo a este que se seque, que este es solo acrílico con agua. Y así logramos transparencias. Vamos ahora a trabajar con papel. El papel, aquí es papel de colores y papel pintado a mano y estampado. ¿Te fijas? Son círculos y pedacitos de círculos. Mira nada más. Él también quiere pintar este mosco el día de hoy. Quiere pintar. Bueno, vamos entonces a lograr la transparencia. La transparencia no está aquí, sino en el efecto que vamos a hacer. Voy a acercar un poquito de papel de china, como le decimos aquí en México, o papel de seda que tengo en varios colores. Quiero simplemente que tú observes qué es lo que vamos a hacer. Bueno, vamos a recortar y regularmente unos trozos de papel de seda. Y vamos a colocar cola o pegamento blanco sobre la superficie que ya está previamente seca, con papeles y pintura de otros colores. Perdón, pero en verdad que este mosquito me está volviendo loca. Bueno, vamos a colocar el pegamento o el sellador. Recuerda que puede ser sellador acrílico. Ya lo conoces. En algunos países sí existe, como aquí en México. En otros sabemos que tristemente no existe. Pero vamos a buscar todas las posibles referencias. Estamos trabajando en eso, te lo recuerdo. Para que, sí, es como un collage. Lulu, ¿cómo estás? Para que tú logres transparencias. Observa cómo, a pesar de que está húmedo, ya se alcanza a ver hacia el fondo con la parte del papel de abajo y la pintura de abajo y el papel de seda. Exactamente, es como un collage. Pero esto, mi querida Lulu, es más bien una técnica mixta, que es lo que trabajamos muchísimo aquí en tu canal de Hola Color. ¿Por qué? Porque nos encanta utilizar pintura, papel y otras cosas más. Entonces, vamos a colocar esta banda aquí de papel. Un papel color, que te puedo decir, un rosa muy tenue. O como es el color del melón, de la fruta, el melón. Entonces, vamos a colocarla. Y observa cómo sigue. Yo te recomiendo que le des vuelta y lo pegues hacia atrás para que se vea muy bien terminado. Y lo puedes complementar con pinturas, que por eso te digo que te tienes que quedar. Entonces, hasta el final para que veas los resultados. Mira qué belleza. Y eso que todavía está húmedo, pero ya se alcanza a ver. ¿Estamos de acuerdo? Házmelo saber, ¿sí se alcanza a ver? Claro, así es, Goldaris, también el mosquito quiere aprender. Qué padre, ¿no? Creo que él también es un apasionado de la pintura, porque mira, no me deja en paz. Pero bueno, así es esto. Es un en vivo y pues este es natural. Esto es real para que ustedes vean que aquí sucede de todo. Vamos a colocar primero pegamento o sellador acrílico con agua a partes iguales. Te vamos a poner por ahí un enlace para que vean algo sobre la preparación del sellador como debe de ser. Es igual que se prepara con, para que si fuera, perdón, pintura de fluido o pintura, como le llaman en Estados Unidos o en inglés, fluido, nosotros así le llamamos, o pudding, ¿de acuerdo? Es como se debe preparar el sellador y también como se prepara para pegar sellador o cola blanca con agua a partes iguales, ¿de acuerdo? Aquí puse un trocito de papel de seda o papel de china, que le llamamos aquí en México, de color azul. ¿Qué me dices? Se alcanza a ver, sí, ¿verdad? Pero cuando seque, vas a ver qué resultado tan hermoso. Entonces, esto no es solo collage, sino es una técnica mixta, porque aquí también le vamos a poner pintura. Vas a ver, a ver qué me dicen por aquí. Hola. Ay, gracias. Genaro, me encanta. Muchas gracias. Cada vez vemos más caballeros y eso me emociona muchísimo. ¿Por qué? Porque yo sé que el arte, en este caso, la pintura, el dibujo y las técnicas mixtas son para todos. ¿Por qué? Porque es relajante, es divertido, nos llena, nos llena, nos llena el corazón, el alma, nos hace sentir muy bien. Es como una terapia natural maravillosa. Déjenme les enseño este que ya está secando. Es el que es pura pintura acrílica con agua y ve qué belleza de transparencia. ¿Ya estás viendo? Muy bien. Entonces, ya llevamos dos. La que es, ¿qué? Papel o pintura y luego le ponen, porque puede ser pintado abajo, claro está. Y después, el papel de seda de color o blanco. Aquí hay blanco, hay color naranja muy clarito, como el de la fruta del melón. Y este es un azul muy tenue también. Y vean cómo se va transparentando. Ahorita que se seque, que lo vamos a dejar por aquí para que se seque, van a observar qué bien. Y voy a aprovechar y voy a hacer doble aquí, doble transparencia. Porque la tercera, ¿cuál es? Pues nada más y nada menos que esta, que es usar tela. Pero no todas las telas. Vamos a aprovechar las telas que tengan su tejido muy abierto. Y de preferencia, recuerden que tenga que 50 por lo menos de algodón. Y esta es nada más, también y nada menos, que una gasa de algodón de esa, hola Lilian, buenas noches, que utilizamos para las curaciones. Pero, ¿por qué? Porque hace unos efectos que sé que te van a encantar. Vamos a aprovechar entonces la transparencia. Vamos a darle un minutito más. Miren, aquí que tengo, vamos a vernos muy españolas para nuestros amigos de España que siempre nos siguen. Y vamos a poner un poquito de aire, a exagerar un poquito más con el aire, para que tú veas cómo se ve. Voy a leer, aprovechando en lo que esto se seca. Dice Esmeralda, me encantaría saber dónde das clases. Me interesa mucho las técnicas que utilizas. Muchas gracias, Esmeralda. Mira, mira, yo soy Blanca Garza, mi academia se llama Hola Color, y yo vivo y tengo mi academia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Estoy situada aquí, en una zona muy céntrica de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Pues aquí vamos entonces a utilizar la tercera técnica, que es esta tela de algodón 100%, que aquí en México le llamamos Gaza, que tiene esta hermosa transparencia, que le puedes dar sus pliegues. Pero no te vayas, ya te dije, no te vayas, por favor, porque vamos, mira nada más qué belleza. Vamos a enseñarte ahorita, te voy a mostrar unas, unas obras completas con estas técnicas, estas tres. La de acrílico, con transparencia y agua, que es lo que te da la transparencia en la agua del acrílico. Te voy a mostrar también con papel de seda o papel de china, como le llamamos aquí en México. O también te voy a mostrar una terminada con esta última, que es la tela de gasa. Todas estas telas que están muy abiertas, te pueden servir para dar transparencias. Haz pequeños golpes, utiliza el pegamento o sellador acrílico, que funciona igual y queda hermoso. Y esto te va a ayudar a dar las transparencias. No saben qué feliz estoy, sigo pegando, haciendo toquecitos. El pegamento o el sellador va a desaparecer, se va a ver transparente. Pero estoy súper feliz de ver muchos nombres nuevos, muchas preguntas diferentes y que están tan entusiasmados y que nos ven claro, está en tantos países. Aquí está. Y ahorita no se alcanza a ver porque está el material, el pegamento, en este caso, que preparé a partes iguales con agua. ¿Qué tal? Está húmedo y por eso no se alcanza a ver. Pero como tú eres un encanto y siempre me esperas y me das este tiempo, me regalas este tiempo para aprender juntos. Bueno, pues vamos a ver unos resultados que se te van a encantar. Gracias. Besos a todos a Colombia, Buenos Aires. Ahora están muy, muy conversadores y me encanta que me digan todas estas cosas. Gracias. No, yo te felicito, Lila, por estar aquí, porque te des este tiempo y te regales algo que es tan benéfico para tu vida. Bueno, pues ahí viene la primera técnica que te voy a compartir porque sé que la vas a disfrutar. Esta es una técnica mixta de agua, de mucha agua que te da transparencia. A ver, aquí mi equipo me va a decir si se ve, no se ve. Gracias, Amanda. Dice que está genial. A ver, súper bien. Bueno, esta es una técnica mixta de carboncillo, lápiz de color, plumón permanente, bueno, rotulador, que es precioso. Besos a Uruguay. Especial, bolígrafo y que la transparencia es mucha que pintura acrílica con agua. Recuerda, pintura acrílica con agua. Fíjate nada más qué bello. Te gusta, házmelo saber. Entonces, esto es capa sobre capa. Puedes dejar secar o puedes ir combinando. Puedes dejar secar para que se marquen y los escurridos se vean bien, para que se vean tus pinceladas bien hechas, para que se marquen estas formas que son así como gotas. Tú vas tomando decisiones. Este mundo es interminable. Podemos pasar días y días experimentando solo con una técnica. Yo sé que tú lo vas a hacer y lo vas a disfrutar muchísimo. Y si esto te está gustando, entonces, si esto te encanta como a mí, regálame un like, comenta, comparte sobre todo. Y acuérdate, tienes que tocar la campanita y suscribirte para que no te pierdas de nada. Bueno, vamos a ver ahora otro que sé que te va a encantar. Mira nada más, mira, el mosco sigue aquí, el mosquito sigue feliz. Bueno, este es papel de seda o papel de china, capas y capas y tiene, fíjate nada más, tiene pintura acrílica abajo. Después tiene papel pintado a mano, vea qué bello, recortado y luego lo pones aquí, lo pegas. Tiene hilos de colores, papel de revista y arriba de eso y cuando se seca, tiene que pintura acrílica con agua. Entonces, todo esto se puede combinar. ¿Cómo ves? Hay dos tipos de transparencia aquí, que es el que da el papel de seda o papel de china y además la pintura con agua. Ve qué belleza. Pero hay que esperar capas y capas a que se seque porque si no, pues no se alcanza a ver la transparencia del papel de seda. Aquí todavía está fresco, ¿de acuerdo? Todavía está. Entonces, espera un poquito para que puedas ver estos resultados. Y ya seco, pintura acrílica con agua. Guau, qué bueno que te está volando la mente, Alejandro. Me encanta saber eso. ¿Qué te puedo decir? Yo tengo más de 30 años en esto y me vuela la mente todos los días. Y yo quisiera estar experimentando y creando cosas nuevas para ti todo el tiempo. Pero bueno, a veces no se puede, ¿verdad? Hay que tener otras, otras múltiples, este, ocupaciones porque ya saben que doy clase presencial desde hace muchísimos años, más de 20 años. Pero vean qué belleza. Y ahí viene la tercera. ¿Qué es? ¿Qué? Bueno. Bueno, pues la de la tela, a ver acá, acá, así, así, la tela, esta gaza, la gaza de algodón, que puedes pintar suavecito, ya sin agua. La pintura aquí está casi pincel seco. ¿Se acuerdan que hemos platicado del pincel seco? Ya muy, muy sequito el pincel, lo acuestas y le das sus toquecitos para enfatizar la tela, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? ¿No se ve bellísimo? Esta es pintura sólida, acrílica sólida, pero esta tiene transparencia. Entonces, estamos dando doble transparencia. ¿Qué te parece? Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Pues mira, antes de irnos, una última para que acabe de volarles la cabeza con estas transparencias, como nos dice Alejandro. Aquí también hay hilos, hay papel de revista, hay muchas capas de papel de china o papel de seda, ¿de acuerdo? Y muchas capas de pintura con agua, pintura acrílica con agua. ¿Qué opinas? Miles, hay miles de efectos. Tres técnicas que te enseñé hoy que las puedes combinar, ¿de acuerdo? Las puedes combinar tanto como tú quieras. Y acuérdate, ahí están los cursos grabados que son una belleza de principio a fin, con todos los detalles para terminar. No solo uno, pero para poder hacer muchos cuadros con la misma técnica. Entonces, pues se nos acabó el tiempo y yo quisiera que nunca se nos acabara, pero mil gracias, mil gracias por tus likes, mil gracias por suscribirte, mil gracias por acompañarnos cada lunes a las seis de la tarde hora de México. Mil gracias por todo tu cariño. He recibido unos comentarios hermosísimos y no tengo cómo agradecer también todo ese amor, toda esa empatía, toda esa confianza que me tienes. Muchas, 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 muchas gracias. Nos vemos pronto. No dejes de ver muchos más videos que están aquí y algunas recomendaciones que te vamos a hacer. Y no olvides de visitar también mis cursos grabados para que te llenes todavía más de conocimiento de principio a fin. Ok, entonces te mando como siempre un beso enorme hasta donde me estés viendo y un abrazo con muchísimo cariño. Hasta pronto. Gracias. Gracias.